Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión voy a indicarles cómo sincronizar unos audífonos por bluetooth en un celular que esta a la vez no les reconoce. Cabe recalcar que en esta ocasión voy a utilizar unos Huawei AM61 y un celular Samsung J5 Prime, que esta sincronización puede servir en diferentes marcas. Comencemos. En primer lugar lo que vamos a hacer es encender los audífonos y a la vez encender el bluetooth del celular. Como pueden observar, los audífonos no se le encuentra en la pantalla del celular. Esto quiere decir que no le está leyendo. El siguiente paso es, vamos a apagar el bluetooth del celular y le vamos a apagar a los audífonos. La apagamos. Vemos que se apague bien. Esperamos un rato. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo botón de encender. Le tenemos aplastado hasta que se encienda. Le seguimos aplastando hasta que aparezcan estos dos foquitos. Encendemos el bluetooth del celular y como pueden observar, nuestro audífonos apareció en la pantalla del celular. Damos clic, aparece la opción para vincular. Damos en aceptar. Nuestros audífonos están vinculados al celular. Listo. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que pronto seguiremos subiendo más contenido. A la vez recordarles que nos sigan en nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.